Hola, soy Juan Suc, cofundador y presidente de Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana en el mundo. Y en este nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo, tengo el placer de presentaros la segunda parte de mi conversación con Luis Torres. En esta segunda parte, si aún no habéis escuchado la primera, os invito a poder hacerlo para que haya un hilo conductor. Abordamos muchísimos temas, entre los que destacaría cuál debería ser la gestión del riesgo y la exposición que tenemos en nuestras inversiones, asumiendo el gran nivel de incertidumbre que existe en el mundo. La importancia esencial de un buen asesoramiento financiero verdaderamente independiente. ¿Cómo nos está afectando el actual entorno de represión financiera provocado por las políticas ultra expansivas de los principales bancos centrales del mundo? ¿Por qué el agua considera que es la gran comodidad olvidada y va a ser el petróleo del siglo XXI? Y por último, como no podía ser menos, ¿cuáles son los principales libros que recomienda Luis, que es un ávido lector, para aprender a invertir mejor y entender mejor también el mundo que nos rodea? Así que ya sin más, os invito a escuchar esta segunda parte de la conversación con Luis Torres. Espero que disfrutéis. Hay una cuestión clave también que es la gestión del riesgo. Claro, la pasión, no tienes que ser una pasión ciega. Yo creo que aquí una de las claves, y creo que es una de las grandes aportaciones de Taleb, precisamente este enfoque convexidad versus concavidad que comentabas anteriormente. Y que por aclararlo, aunque ya lo hemos comentado en varios podcasts, pero bueno, pues si alguien nos escucha por primera vez, básicamente la convexidad es establece cuál es tu pérdida máxima. Por ejemplo, mi aproximación, me imagino que se ha asimilado la tuya, en el caso de Bitcoin, es un claro caso de opcionalidad. Es decir, que además de que nos gusta la idea de poder ser independientes de unos bancos centrales con una capacidad de manipulación absoluta, la aproximación a algo tan de alto riesgo como puede ser invertir en Bitcoin, es decir, oye, voy a hacer una pequeña apuesta, si esto sale bien, el upside que tiene puede ser brutal, porque al final va a haber 21 millones de Bitcoins en total, y el downside es asumir mentalmente que estamos dispuestos a perderlo absolutamente todo. O sea, a partir de ese punto de inicio, es decir, oye, ¿estaría con capacidad para poder subir una pérdida completa? Sí, pues entonces estoy asumiendo una opción y si la pierdo, pues... Esto sería una gestión, es decir, uno puede ser apasionado con la idea de Bitcoin, pero acabar invirtiendo de una forma convexa. Lo que es un peligro gravísimo, y eso sí que se convierte en una estrategia cóncava, es pues, como comentaba el otro día, un inversor profesional de Barcelona me estaba diciendo, no es que iba en el taxi y me estaba contando el taxista que se había metido en Bitcoin la mayor parte de sus ahorros. Es una absoluta locura y es una estrategia totalmente cóncava. Entonces, bueno, pues... Yo diría que es una estrategia inconsciente, más que, ¿no?, más que otra cosa. Pero, no, no, a ver, hay una idea más importante, o sea, la idea importante que subyace a esta idea de concavidad y convexidad, que igual ahora a más de uno le sorprende, pero es así, es el reconocer que el riesgo es algo que no es cuantificable. El riesgo, como la belleza, como la ética, como la verdad, no es cuantificable en el sentido, digamos, más tangible de la palabra. Es decir, tú puedes cuantificar o inventarte métricas que aproximan o que monitorizan partes muy específicas del riesgo. Tú tienes la volatilidad, ¿vale? Pero bueno, pero confundir volatilidad con riesgo es una cosa, es uno de estos errores en la gestión del riesgo que se te pueden llevar los ahorros por delante, ¿no? Entonces, al final, al final, la única cuantificación posible del riesgo at the end of the day, que dicen los ingleses, es la exposición que tú tienes. Lo que tú decías de pérdida máxima, ¿no? Eso es realmente lo tangible. Otra cosa es que tú te cojas abstracciones y modelices y digas que con ciertos parámetros de confianza, con intervalos de confianza, el value at risk, por ejemplo, el VAR, y también todo lo que son las métricas de volatilidad, llevan implícito un intervalo de confianza, ¿no? Es lo que dice, Taleb también lo explica cuando habla de los riesgos de cola. No quiere decir que luego el suceso no suceda, valga la redundancia, que el evento catastrófico no suceda. Y encima, la mente humana no es buena trabajando con probabilidades, y menos en el ámbito de la acción humana, en donde, como dice Mises, no hay probabilidad de clase, ¿vale? La probabilidad de clase, es decir, donde nosotros, Taleb hablaría de medio cristal, pero a mí me gusta más el enfoque misiano porque teóricamente es mucho más profundo, y yo creo que se corresponde más con la causa y no con el síntoma observado como hace Taleb, aunque sea una aproximación válida. Claro, con la probabilidad de clase que se asocia a las ciencias naturales, uno puede conocer la distribución de probabilidad, pero en el caso de la acción humana, que es subjetiva y creativa, donde las alternativas no están dadas, sino que se crean de manera dinámica en cada instante, no hay probabilidad de clase. Tú puedes tener alguna probabilidad de caso, pero claro, ¿cómo podemos saber o conocer ex ante la probabilidad de un evento que no se ha producido jamás y que no somos ni siquiera capaces de imaginar? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana se invente un aparato que pueda desfasar todo el porfolio de productos de Apple, como en su momento, en 2007, cuando salió el iPhone, puso contra las cuerdas a todos los otros players de telefonía móvil hasta el punto de hacerlos desaparecer a muchos de ellos? Entonces, como en el mundo de la acción humana, que es en donde el redil, en el que se mueve la inversión, porque al final nosotros, vuelvo, ¿no?, un inversor es convertirnos en empresario, es decir, hemos de escoger en qué empresas. Es decir, nos metemos en un entorno dinámico y cambiante en donde tenemos que diversificar nuestras bets y básicamente invertir en aquellas compañías que nosotros creemos que a tres, cuatro o cinco años vista tienen mayores posibilidades de seguir generando beneficios. Y buen flujo de caja. Para eso, no es tu pregunta, ¿no? Pero nos tendríamos que, la pregunta sería, oye, ¿y qué criterios hacen para maximizar o qué filosofía de inversión podemos utilizar para aproximarnos a estas compañías que se van a convertir en activos reales en el sentido en que, vía esa captura de flujo de caja, vamos a proteger el ahorro de nuestros inversionistas? Esto sería otra pregunta, ¿no? Pero centrado con esto de lo que te decía, de la probabilidad de clase, al final, al final, al final, el bottom line es reconocer que la única métrica de riesgo posible es la exposición. Tú puedes apoyarte en métricas de volatilidad, mejor o menor construidas, y te pueden servir como guías, como guías, pero no confundir porque son unos indicadores de riesgo profundamente imperfectos, sujetos a cambios inesperados en cualquier momento, y en donde es más importante, yo siempre, cuando a mí me invitan a algún evento y me dicen que haga predicciones sobre la bolsa y tal, digo, yo no te puedo hacer predicciones, yo lo que te puedo explicar es, dada mi cartera, es decir, dada la posición de riesgo que tengo yo y mi porfolio y mi rango de bets, lo que te puedo decir es la visión implícita de los mercados que esta cartera conlleva, ¿sabes? O sea, cómo veo yo los bancos centrales, cómo veo yo los mercados en general, la psicología inversora en el corto-largo plazo, cómo veo, ¿sabes? Todo este tipo de elementos. Pero es una lectura implícita a una posición de riesgo y no al revés. Y claro, esto también, bueno, estamos, yo creo, lejos, igual que pasa en economía, ¿no? De que falla, en el fondo lo que falla es el método, ¿no? O sea, falla en economía y en muchas de estas técnicas de medición del riesgo que yo conozco bien por haber estado y haber trabajado muy de cerca en las trincheras del sistema bancario, también adolecen de una falla en el método que además ya por ahondar y por también incluir también una falla en el método que también está en el behavioral economics. O sea, el behavioral economics es un parche, un parche muy interesante cuando lo aplicas a nivel micro, pero igualmente erróneo si lo pretendes, o sea, si el homo economicus lo sustituyes por el homo psicologicus e intentas aplicar la experimentación micro de los economistas del comportamiento que, por otro lado, gente con una brillantez que está fuera de toda duda, pero los intentas aplicar en el mundo macro vas a volver a tener problemas porque las personas no somos agregables y la psicología de las personas menos, con lo cual te pueden servir para hacer análisis estáticos pero nunca para hacer proyecciones o ejercicios de una visión prospectiva de los mercados, porque si no volvemos a lo mismo, a mí la gente que es capaz de predecir los mercados y tal no debería de estar en la tele, debería de estar ganando dinero con esa posibilidad de ser un ser omnisciente que es capaz de saberlo todo y por lo tanto saber anticipar lo que hará el conjunto de los mercados en los próximos meses y antes que nadie y aventajarse y sacar provecho, ¿no? Entonces, ahí, por eso también lo que dices tú siempre, la importancia nuevamente del skin in the game. Sí, sí, sí. Oye, y frente a esa incertidumbre, también sabes que hay un debate de fondo muy importante y que hoy en día, la verdad es que ya en Estados Unidos ha superado más de la mitad de la inversión en fondos gestionados por terceros, que es el famoso debate entre indexación versus gestión activa. Los defensores de indexación, si, por ejemplo, escuchaste el podcast que tuve con Marcos Pérez, te hablan de que de alguna forma indexarte es también estar comprándote todo, sobre todo si te indexas de una forma muy amplia y a nivel global, básicamente te estás comprando todo lo que puede hacer potencialmente las principales bolsas del mundo, bonos, etcétera, porque precisamente te están enfrentando a una incertidumbre que es irreductible y la única forma de enfrentarte a esa incertidumbre respecto a quiénes van a ser los ganadores futuros, etcétera, pues es comprarte un índice muy, muy amplio, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu reflexión sobre la indexación como una estrategia de inversión alternativa a lo que sería la clásica gestión activa? Es muy buena pregunta. Yo haría aquí como dos comentarios previos. El primero es entender que cuando nosotros hacemos o aproximamos la gestión de cartera, estamos haciendo, si se hace bien, tú estás haciendo un traje a medida, ¿vale? O estás intentando aproximar un traje a medida y un ejercicio que se asemeja más al negocio de un sastre que al hacer hamburguesas al por mayor, ¿vale? Lo que quiero decir es que al final, oye, dependerá del conocimiento financiero de la persona, del perfil de riesgo que tenga, de sus circunstancias, o sea, a mí todas estas personas que en canales mayoristas como un vídeo de YouTube o un podcast o la televisión y tal lanzan consejos categóricos urbietorbe, pues depende, o sea, depende, o sea, la gestión indexada puede ser fantástica o alguien que no entienda ni idea de bolsa y de repente oiga un titular de que diga que lo que hay que hacer es gestión indexada y se meta ahora y que luego se meterá un patacazo o no entenderá nada, igual no tiene el apoyo o las herramientas para gestionar la crisis y demás, desinvierta o... O sea, al final, yo por ejemplo, otra, una de las cosas que creo es que para mí es más importante distinguir entre gestión independiente y gestión no independiente en el asesoramiento financiero que no gestión activa o pasiva porque al final la gestión activa o pasiva uno dependerá de las circunstancias del inversor y luego lo que yo digo siempre, o sea, al final es una distinción un poco falaz porque gestión activa quiere decir que es el propio ahorrador el que toma las decisiones de inversión. Entonces, si tú tienes una cultura financiera tal que te permite y que tú puedes tomar tus decisiones y que tú vas y inviertes en fondos indexados y te haces pues oye, fenomenal, pero al final sabes que no, a veces hay una confusión porque en gestión activa lo único que hay es un gestor que te está tomando las decisiones, puede haber gestión activa invirtiendo a través de productos indexados, con lo cual no, ¿sabes? no, no, y lo único que se puede hacer hay muchos productos que invierten en productos indexados que son tremendamente baratos pero que incluyen una gestión activa, ¿por qué? porque simplemente se navega a través del ciclo económico y del ciclo financiero, entonces, en los momentos en los que el gestor ve que el mercado está especialmente caliente o a partir de unas métricas de valoración y considera que los múltiplos generales de la bolsa están especialmente calientes pues baja y se pone en posiciones más de liquidez y reduce su exposición y en momentos en donde está especialmente barata pues entra y con especialmente fuerza, con lo cual disminuye la volatilidad para el conjunto de los partícipes evitando las entradas y salidas del inversor medio que por desgracia y así nos lo indican las estadísticas y los casos y demás pues en general invierte cuando el mercado está muy muy caliente y sale de la bolsa cuando la bolsa está muy muy baja, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es verdad que dedicamos muchísimo tiempo a veces a hablar de gestión activa o pasiva cuando lo importante es 1. Contar con un buen asesoramiento financiero un asesoramiento financiero que sea honesto, transparente e independiente un asesoramiento financiero en donde incluya esfuerzo intelectual y emocional por parte del propio ahorrador inversor que haga un esfuerzo y que entienda que invertir es convertirse en empresario con lo que eso conlleva es salir de casa y exponernos al tiempo que vaya a hacer entonces hemos de ir con un paraguas pero también hemos de ir con ropa de entretiempo hay que diversificar y tener carteras que además se ajusten a nuestro perfil de riesgo que nuestro perfil de riesgo para el inversor menos digamos menos bragado en este tipo de temas al final se puede resumir en lo que yo llamo la curva del sueño ¿cuál es nuestra pérdida máxima que podemos soportar y dibujarnos un perfil de riesgo primero conservador y que podamos digamos ir incrementando a medida de que nos podemos sentir más cómodos o sea esto mira me has hecho pensar ahora en otra dicotomía que yo encuentro totalmente falaz y que nos la encontramos en todos en todas partes que es esta valoración que hacen muchos intelectuales desde politólogos hasta hasta gente que escribe y tal de irracional irracional y dicen es que este comportamiento de este inversor es irracional porque ha vendido a ver es irracional a ver si tú te pones en el actor y profundizas en lo que ha pasado hombre si es un inversor que metió imagínate Juan ejemplo tonto invirtió en un fondo porque se lo dijo su cuñado y resulta que claro como al cuñado le va muy bien porque resulta que tiene un coche muy bonito pues dijo oye voy a meter donde mete el cuñado pero luego resulta que el cuñado tiene un coche fantástico porque no lo ha explicado a nadie pero en la pedrada de navidad de la lotería le tocó un pico y se compró un mercedes y no tiene nada que ver el fondo este que dijo con que realmente haya sido una persona que haya ganado dinero en bolsa total resulta que este fondo cae y no solo cae sino que empieza a generarse un clima en los periódicos en la empresa de la economía etcétera de que se acerca una recesión que todo va mal y tal y resulta que este inversor acaba por vender porque lleva tres días que no puede dormir de lo mal que lo está pasando el tener una posición en rojo del 20% y dices hombre es irracional vender si después de vender mira tú lo pasa pérdidas y empieza a dormir tranquilo hombre no es irracional está actuando por su propio beneficio el problema es que él mismo se ha generado una situación para la que no estaba preparado y para la que no siguió y se ha evocado a una situación en donde lo que hay es un error pero no un comportamiento irracional muchas veces lo que aflora cuando los 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 inversores cometen movimientos que para el ojo digamos que intenta ver más allá del precio intenta fijarse en la valoración de las cosas y aproximar ese valor aunque sea de manera imperfecta desde la distancia dice hombre qué pena imagínate un ejemplo tonto que claro en el tema inmobiliario pues es más difícil porque nos es más mundano pero imagínate que en mitad de la crisis pues alguien se pone nervioso y se vende un piso en Salamanca en el barrio de Salamanca pues por 300.000 euros y dices hombre pero pues con la bolsa pasa lo mismo cuando no sabes oye pero cómo te estás vendiendo una acción de Google a 500 dólares pero pues esto es una locura pero claro si tú no has hecho antes el ejercicio por entender la naturaleza del activo que estabas comprando los riesgos a los que te estabas exponiendo y no has hecho ese trabajo intelectual ese esfuerzo intelectual previo cometerás errores pero para mí por eso cuando hablamos de irracional e irracional se están enmascarando muchos problemas que para mí realmente son de falta de educación financiera pero no de un comportamiento irracional de las personas las personas actúan según lo que lo que buenamente creen en cada momento con la información que tienen disponible pero la gente no es de repente racional o irracional la gente pobre pues intentamos hacerlo lo mejor que que sabemos y podemos entonces igual que esta falsa dicotomía entre irracional e irracional yo creo que te desenfoca los problemas yo creo que con la gestión activa o pasiva sucede un poco lo mismo o sea aquí para mí la clave es uno entender cuál es el perfil de riesgo del inversor y del ahorrador ver cuáles son sus objetivos de inversión en el largo plazo o en el corto plazo cuáles son sus necesidades financieras diseñar una cartera y ver qué tipo de instrumental con relación al precio resulta más atractivo en cada caso y esa yo creo que es una manera de enfocar los problemas de inversión mucho más rica que no con ciertos frames que yo creo que heredamos de una industria que uno está excesivamente bancarizada y yo creo que depende excesivamente del marketing y de la comercialización no tanto de los de los resultados ¿no? De acuerdo el problema es eso cultura de asesoramiento financiero en España sabes que no tenemos apenas en España es un sitio donde está la gente dispuesta a pagar por ir al médico por ir al abogado pero no tenemos una cultura aquí siempre si querías asesoramiento financiero o le preguntabas a alguien de tu círculo de confianza o te ibas directamente al director de banco que obviamente tenía intereses enfrentados con los tuyos y entonces efectivamente el problema de partida es esto es que no existe una cultura de querer estar dispuestos a pagar por tener un buen asesoramiento financiero honesto independiente etcétera con lo cual al final acabas buscando o bien atajos buscas una forma de autoaprendizaje o acabas yéndote a profesionales que en algunos casos pues tienen un claro conflicto de interés con lo que a ti como cliente te interesa y lo ligo con no iba a decir lo ligaba con la tarea titánica por ejemplo que habéis realizado desde Rankia y desde tantos otros focos de generación de información de transparencia por incrementar la educación financiera que además en el entorno ahora de represión financiera no puede ser más importante o sea yo creo que no hay nada más importante hoy igual que en la generación de nuestros padres o hace unos años el estudiar inglés era como como un más como un requisito y todo el mundo entendía que daba igual que fueras dentista abogado o de esto que el inglés formaba parte del currículum básico del currículum básico perdón de cualquiera hoy creo que tener unas nociones básicas de educación financiera saber qué es el dinero qué es el tipo de interés saber interpretar la curva de tipos entender un poco cuáles son las fuerzas que marcan el mercado de valores saber qué es una acción qué influye en el precio de las acciones los fundamentales la psicología del inversor el momento del ciclo económico entender la problemática más o menos no hace falta ser un experto pero de los bancos centrales de la inflación y de la necesidad de invertir en activos reales para mí me parece una cosa absolutamente perentonia perentoria perdón y urgente sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía la represión financiera a la que estamos sujetos ahora todos y la crisis de las pensiones a la que nos abocamos cualquiera que tenga menos de 45 años o 50 años seguramente si seguimos a este ritmo si puedes explicar un poco más el concepto de represión financiera que para algunos oyentes quizás lo de represión financiera me refiero a este escenario absolutamente avieso y kafkiano y no sé cómo explicarlo pero por ejemplo el otro día que también me lo preguntaban me acabó saliendo el tema de la parábola de los talentos ¿no? cualquiera conocerá ¿no? y es casi educativo ¿no? porque uno va de Juan para mí es el pasaje de la Biblia que a mí bueno que a mí más me gusta yo hasta lo leímos en mi boda porque más me gusta ¿no? porque los que conozcáis la parábola de los talentos sabéis que el señor se enfada con el que no invierte con el que coge el talento y lo pone y lo entierra bajo tierra y el señor de la casa se enfada y le dice al criado que ha sido malo en la parábola le dice al menos podías haber puesto el talento sabéis que el talento no es un talento de que eres talentoso sino que el talento era una unidad de medida de hecho el talento un talento era una pequeña fortuna porque un talento hablo de memoria pero creo que son hasta 21 kilos de plata ¿vale? era una unidad de medida de dinero ¿no? era una pequeña fortuna en aquella época entonces si te daban un talento el señor de la casa dice al menos lo podías haber dado en el banco y nos hubieran dado los intereses ¿vale? es decir hay un sistema que más o menos coordina y que te incentiva en largo plazo es decir que haya ahorro hay incentivos para ahorrar el escenario de represión financiera se refiere a que ahora mismo los tipos de interés están al cero llevamos años años haciendo incentivando de manera artificial el consumo a costa del ahorro largo plazo en todo o sea hay cortoplacismo en la manera en la que las compañías reportan resultados hay cortoplacismo en el calendario electoral hay cortoplacismo en la política hay cortoplacismo en el sistema de incentivos global en el sistema en el sistema monetario donde la gente el mensaje que se está dando a la gente oiga usted no ahorre no vale la pena o sea si el tipo de interés estuviera al 4 pues tienes un 4% de incentivo entre comillas para decir oye pues me estoy de esta copa o en vez de ir a este restaurante más caro voy a un restaurante un poco menor pero es que así puedo ahorrar porque oye igual no me lo había planteado pero ostras si el niño es inteligente pues por qué no pagarle un máster en Harvard o en vez de comprarme otro coche oye va pues vamos a tirar con el que ya tenemos vamos a ahorrar porque igual este ahorro nos puede permitir luego pues yo que sé pues pagarnos una casa en un barrio en donde bueno pues podamos poner en marcha el ascensor social y tantas y tantas otras cosas que ahora se están dejando de hacer porque la gente además y me olvidaba de la política fiscal que también es miope y regresiva para con el ahorro estamos haciendo lanzando este mensaje de oiga péteselo a usted todo consuma 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 que si se queda sin el estado ya proveerá de alguna manera aunque sea imprimiendo billetes y siguiendo un poco con este con este con este esquema absurdo de intentarnos levantar estamos sentados con como decía Churchill estamos sentados con los pies en un cubo intentándonos levantar tirando del asa lo cual es una absurdidad pero es el sistema que tenemos ahora y la gente tiene que ser consciente de ello porque obliga al ahorrador de toda la vida y muchas veces cuando lo he tenido que explicar a clientes no me cuesta poner el ejemplo de mi madre o de mi abuela en paz descanse que era una mujer que todo esto de la bolsa y tal yo creo que ahora de vivir lo vería con extrañeza por otros valores porque antes tú ponías el ahorro en una imposición y la gente podía poner el interés compuesto sin necesidad de meterse en camisa de once varas de decir oye tú y yo que sé qué va a hacer la bolsa o en el había una 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 manera de ahorrar hoy ahí se ha forzado este este search for yield en donde si tú quieres salvaguardar la integridad de tus ahorros uno tienes que contar con un muy buen asesoramiento financiero con lo cual yo siempre esto es una preocupación personal pero estamos dividiendo la sociedad entre aquellos que tienen acceso a una buena educación financiera y se pueden proteger de la inflación de aquellos que por desgracia no y simplemente pues viven de las rentas que generan del trabajo y unos salarios reales que cada vez se están devaluando más con lo cual es injusto y a mí me plantea un problema moral gordo porque además yo creo que pronto estas políticas monetarias pueden entrar en conflicto con los principios de cualquier orden social liberal y democrático como yo creo que ya de hecho está pasando y luego pues que claro te obligan a asumir un perfil de riesgo para que no todo el mundo esté preparado entonces claro o nos resignamos a que el poder adquisitivo de nuestros ahorros se languidezca con el tiempo o tenemos que asumir un perfil de riesgo para el que no todo el mundo está preparado no todo el mundo puede saltar desde 12 metros desde una cantilada de la costa brava o a no todo el mundo le apetece ¿me entiendes Juan? entonces esas son las dos consecuencias perniciosas que bueno que con todo este desaguisado de los bancos centrales cuyo hito origen más más inmediato tú lo citabas antes en 1971 aunque incluso nos podríamos si uno se lea Henry Hazlitt podríamos situar que el origen del mal empieza ya en Bretton Woods y si uno se lea Mises podríamos decir que que esto todavía va más más atrás con la creación de la Reserva Federal en 1913 pero bueno pero que en cualquier caso y animo a todos nuestros oyentes a que el tema de de la educación financiera pues pues es que es un tema es como decía antes con lo de China ¿no? ya no es una obligación optativa es es una obligación es una asignatura troncal y esto conecta precisamente esto que estás comentando ahora tan interesante conecta con una idea potente a mí del libro de Saidean Amus y volvemos a ver que te había hecho la pregunta creo que probablemente el capítulo más potente o el que a mí me pareció más estimulante intelectualmente es cuando habla de dinero sólido el sound money que comenta él como esa preferencia temporal por el ahorro es decir que si tú sabes que tu dinero va a valer más en el futuro conectando con lo que te estabas diciendo ahora si tú sabes que tu dinero no va a perder valor tienes muchísimo más incentivo a ahorrar y a retrasar la toma de decisiones de consumo mientras que si al revés si el dinero crees que cada día vale menos pues efectivamente lo que quieres es gastarlo lo antes posible y esto nos reconecta con la cuestión de Bitcoin que te había planteado hace ya un rato correcto cuéntame son diversiones interesantísimas y ya digo esto es básicamente un concierto de jazz donde vamos improvisando y creo que es la magia de la conversación al final que no esté todo prefabricado o predefinido sino que vayamos un poco sobre la marcha entonces volviendo a ese tema precisamente que había manejado un poco en el tintero ¿cómo conectas tú precisamente este escenario de represión financiera con el creciente interés para fenómenos como el de Bitcoin hasta qué punto coincides con las tesis de Scythean y tal es clave a ver yo diría para empezar como paso previo para los que todavía no estén familiarizados con el Bitcoin para entender Bitcoin hay que entender dos cosas hay que entender qué es la naturaleza del dinero qué es el dinero y en concreto qué significa o qué entendemos por un dinero sólido sano esto de Sound and Unsound Money que es un libro de Joseph Salermo que también aprovecho para recomendar a nuestros oyentes que está muy bien y que básicamente trufa ideas de Mises las desarrolla es una especie de tratado monetario con carácter divulgativo muy similar al de Huerta de Soto aunque no le da tanto peso a la historia como si le da el profesor Huerta de Soto ese es un tema entender qué es el dinero otro otro gran autor que no se me olvide que es fundamental que además tiene un paper sobre Bitcoin que es de los mejores que es George Selgin que es probablemente con John Taylor y Claudio Borio los tres grandes tótems que si alguien quiere aproximar el tema monetario debe leer ese es un tema y luego hay que entender un poco qué es blockchain blockchain como tecnología de bases de datos descentralizadas en donde todos en el fondo Juan mira lo que te voy a decir todos ponemos skin in the game es decir si en una red centralizada toda la energía del servidor la pone Facebook y por eso Facebook nos cobra y encima nos cobra de una manera muy particular que es a través de nuestros propios datos que luego monetiza monetiza perdón por otras vías en el caso de blockchain todos contribuimos al mantenimiento de esta red de manera descentralizada ¿vale? este es el resumen ¿vale? entonces una de las aplicaciones que hoy en día está más clara para mí para mí de mi ejercicio intelectual que ha ido oscilando más y menos hoy por hoy la más clara es el intercambio de valor en internet como hace años desde el año 72 como mínimo y en según qué partes de Estados Unidos incluso de antes que nos podemos intercambiar información de manera descentralizada por la red pero nos podemos intercambiar valor sin un ente intermedio que intermedie y me da igual que sea Visa tu banco Paypal o lo que sea ¿no? entonces hay que entender las posibilidades de blockchain blockchain lo que promete es que tú puedas hacer ese intercambio de valor sobre una base digital con toda una problemática tremenda que tú mismo has intuido con tus comentarios de lo mucho que cuesta almacenar etcétera bueno yo el primer bitcoin que compré que no me debió costar más de no sé es que ni lo sé lo tendría que mirar pero yo creo que menos de 100 euros en 2014 no sé cuánto estaba lo tendría que mirar pero lo perdí lo perdí por no no por no entender que era bitcoin sino por el lío luego algunos bitcoins los he perdido porque han cerrado los exchanges entonces bueno pero ha sido un proceso natural ¿no? yo me lo he tomado como parte del aprendizaje y como parte del coste de una tecnología que todavía se está probando y como early adopter pues he estado sujeto a esos a esa volatilidad excepcionalmente alta ¿no? pero básicamente blockchain digamos que te promete ese intercambio en el universo online sin una tercera parte ¿no? ¿qué está pasando con el bitcoin? claro si tú tienes bitcoin en donde básicamente es una un algoritmo encriptado en donde en vez de haber un ejercicio de minería física ¿vale? imaginaros los cowboys en medio del desierto corriendo y luchando unos con otros por encontrar pepitas de oro en California al principio esas pepitas son muy fáciles de encontrar no hace falta ni siquiera acabar en la tierra las encuentras en la superficie pero el atractivo es decir que sea tan fácil conseguir estas pepitas de oro hace que muchísima gente coja su diligencia y se vaya para el oeste para ellos también aprovechar de esa oportunidad ¿no? pero poco a poco el oro ya no está en la superficie el oro hay que cavarlo y para cavarlo necesitamos más bienes de capital más inversión entonces los que antes se iban por su cuenta porque simplemente con un pico y una pala podías captar oro o minar oro ahora necesitas de grandes túneles con grandes entonces hay un proceso de consolidación ¿no? y hay una energía hay todos unos costes y vamos extrayendo este metal que además cuenta con una oferta limitada a nivel mundial ¿no? el bitcoin el algoritmo de bitcoin que se inicia a finales de 2008 2009 muy sospechosamente y luego volveré cuando llega la crisis de 2008 aunque hay algo de serendipia y luego explicaré por qué básicamente lo que lo que intenta simular es estas mismas condiciones que tiene el oro ¿no? pero en el mundo en el mundo digital hay un consumo de energía porque los ordenadores cada vez este problema que tú tienes como minero si quisiéramos aquí hay unos programas antes los primeros bitcoins se podían minar con la capacidad computacional de un smartphone y tú podías simplemente con la energía de tu móvil minar lo que hoy es un bitcoin que vale no sé lo que valga porque la volatilidad de esto igual en lo que ha durado esta conversación igual hemos tenido oscilaciones de bitcoin pero lo que fuera 8.000 9.000 dólares lo que sea o 7.000 pero ahora a medida de que la red ha ido esta curva ahora creo que van se está llegando a minar 17 millones ¿no Juan? no sé por dónde por dónde andará la cifra porque hace tiempo que no yo creo que ya hay 18 millones ya emitidos básicamente cada vez es más costoso con lo cual la energía para minar un nuevo bitcoin ahí se genera un sistema de incentivos que tiene vida propia y que tiene unos retos también intelectuales de entender hasta qué punto pues oye esto realmente es un libro de contabilidad en donde como cada registro se tiene que validar por todos los nodos de la red esto la hace básicamente básicamente inexpugable es una fortaleza que no se puede no se puede hackear perdonad que era la palabra que buscaba inhaqueable ¿vale? entonces este es un poco los dos ingredientes que tenemos sobre la mesa un algoritmo encriptado cuya solución intenta imitar al oro y que quiere servir de medio de intercambio para pagos para grandes pagos pues cuidado que esto es una cosa que Seifamos trabaja muy bien yo le conozco virtualmente desde desde 2015 2016 que nos empezamos a intercambiar mensajes tuve la suerte de poderme poderme leer su borrador de libro en inglés sobre todo le pude aportar cosas en la parte más de teoría monetaria en el en el estándar bitcoin se cita mucho a Menger que fue uno de los grandes teóricos de tema monetario y Menger es el que dice que cualquier bien es sujeto de convertirse en dinero dadas unas circunstancias por eso en la cárcel los cigarrillos pueden ser dinero y también pues trabaja mucho la toda la teoría del crédito y del dinero de Mises que Mises básicamente agrega todos los toda la teoría de Menger y de Von Barek que son estamos hablando de Beethoven y Mozart de la ciencia económica vale entonces la tesis aquí es que al final en bitcoin lo que tenemos yo no creo que todavía sea dinero porque si fuera dinero el valor de un bitcoin pues todavía todavía sería mucho más alto como decía bitcoin no quiere competir con Paypal ni con Visa ni quiere competir con el efectivo no porque al final lo que quiere lo que quiere ofrecer es digamos que la función del dinero que antes igual recordarán los los oyentes la identificaba o la separaba en tres grandes bloques unidad de cuenta medio de pago universalmente aceptado o generalmente aceptado y depósito de valor el esquema la nacionalización de la moneda durante el siglo XX a inicios del siglo XX denunciada magníficamente bien por Hayek pero también por Hazlitt o por o por Alan Meltzer o por o por Rothbard lo que hace es te monetiza una cosa que no era dinero es decir una hoja de papel que no era dinero y la convierte en dinero con leyes de curso forzoso es decir una ley top down es decir frágil ¿vale? de manera se te impone una manera de pagar etcétera es verdad que no se nos impone de la noche a la mañana se nos impone poco a poco primero con la segunda guerra mundial salimos del patrón oro luego a la salida de la segunda guerra mundial se nos hace un esquema un pacto de estados en donde los estados acuerdan que vamos a fijar un sistema de tipos fijos alrededor del dólar en donde ninguno nos vamos a hacer daño y donde sí tendremos un cierto anclaje con el dólar tendrá un cierto anclaje con el oro pero bueno de aquella manera creo que estaba en torno al 30% porque Keynes no era del todo no era para nada una persona estúpida y Bretton Woods sigue manteniendo un punto de anclaje con el oro pero luego en 1971 se corta este anclaje con lo cual entramos ya en un periodo de dinero fiduciario en donde bueno oye tenemos que comulgar porque los impuestos los tenemos que pagar en pesetas y luego en euros etcétera 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 al mismo tiempo se des se desmonetiza el oro porque el oro sigue cumpliendo la función de depósito de valor pero tú no puedes irte con tus pepitas a pagarte el café con leche y no hay ningún pese a que han habido intentos no hay ningún sistema de moneda privada con respaldada con oro ¿no? entonces en ese escenario para cubrir esa necesidad surge surge Bitcoin por eso a mí me gusta enfatizar el hecho de que Bitcoin de momento no es dinero propiamente dicho y coincido con las con las observaciones de Selgin por ejemplo yo creo que Amus es muy honesto y yo lo he hablado con él o sea no es dinero hoy es verdad que está demostrando una tendencia y una trayectoria admirable como depósito de valor y por eso a mí me gusta hablar de que Bitcoin hoy quien compre hoy un Bitcoin lo que está comprando es una opción una opción de compra de posible dinero ¿vale? de que está por ver de que se acabe de consolidar como un nuevo un nuevo medio para proteger el ahorro de la inflación o sea casi podríamos hablar de una nueva categoría de activo pero a mí activo es una palabra que no me gusta porque una cosa es un activo es decir un activo es algo que puedes valorar porque tiene una renta tiene un yield tiene un dividend paga un dividendo o paga un alquiler eso es un activo y en cambio aquí lo que tenemos es un medio de pago una forma de dinero entonces Gau tú me hablabas de la volatilidad antes me decías ostras he sufrido una volatilidad seguramente que no habías visto en ninguna clase de activos claro pero es que el Bitcoin propiamente dicho como no tiene ninguna renta y encima no hay ningún control es decir es un mercado absolutamente transparente lo único que influye en el precio del Bitcoin son los flujos de entrada y de salida por eso esa volatilidad tanto a la alza como a la baja porque es un precio que solo depende de oye cash flow in cash flow out igual que pasa con el oro por eso el oro oscila en tanto en cuanto oye cuando hay muchísima incertidumbre y la gente ya no sabe qué hacer con el dinero y encima los bonos están en el terreno negativo jope la gente dice ¿qué diablos hago? pues oro ¿no? ¿dónde coloco el dinero? y mira que tenemos casi 15 billones o sea 15 billones ya lo digo bien o sea 10 elevado a la 12 de dinero que hoy mismo está invertido en bonos con yield negativo ¿no? lo cual es una contradicción en términos es lo que decía antes de la parábola de los talentos es invertir la parábola de los talentos esto no ha pasado nunca en 5.000 años de historia financiera o sea que tú que tú premies a tu deudor por tomar deuda y le vayas el acreedor le tenga que pagar es una cosa que claramente deberíamos de levantar todos la mano y decir oiga ¿qué diablos está pasando? ¿cuáles van a ser las consecuencias de este curso de acción tan miope tan contrario a la lógica tan peligroso y que está induciendo en mi opinión a una muy mala alocación de capital que en algún momento se tendrá que ajustar ¿no? o sea lo que decíamos cuando tú los precios son información cuando tú distorsionas los precios estás distorsionando la información que es la materia prima de los inversores cuando tenemos que invertir si tú esto lo haces de manera masiva y constante los problemas de alocación de capital son mayúsculos como pasó con la crisis de la subprime entonces ahora tristemente volvemos a estar en un en un entorno de mercado en donde se favorece la distorsión sistemática de los precios y por lo tanto la manera en la que el conjunto del mercado coloca de manera eficiente las inversiones ¿no? y está invirtiendo que eso también se refleja a su vez en las valoraciones en el divorcio que estamos observando entre los fundamentales y las valoraciones y tantas y tantas otras cosas el negative yield en el mercado de bonos y tantas otras cosas ¿no? entonces ese entorno también es importante para entender un poco la evolución de bitcoin que veremos a dónde llega ¿no? yo creo que es que es aventurado decir o sea toda la gente que decía que bitcoin es una burbuja oiga pues depende depende o sea precisamente bitcoin también es muy difícil de decir si es una burbuja porque como es una como es un medio de de pago o aspira a ser una forma una nueva forma de dinero que es verdad que aquí antes que citábamos a Mises la gran crítica que se le puede hacer a bitcoin desde un punto de vista de teoría monetaria es que no cumple la teoría de regresión del dinero de Mises ¿sabes? es decir que el bitcoin no va hacia atrás ¿no? el oro tiene 5000 años de historia tú hablabas en el fondo esto de la teoría de regresión del dinero liga mucho ¿sabes? que Taleb tiene mucho de marketing y de colocar nuevas palabras a conceptos que existen desde hace mucho tiempo con lo del efecto lindy ¿no? bueno bitcoin acaba de salir tiene 10 años de historia por efecto lindy sabemos que bueno que tiene una esperanza de vida de 20 ¿no? de 10 más el oro lleva con nosotros 5000 años hemos de ver claro la fragilidad del bitcoin no viene tanto desde su conceptualización teórica sino desde seremos capaces de a lo largo de los años y de los siglos desarrollar mecanismos para lo que tú decías la problemática de el almacenaje el storage la transmisión ¿habrá internet de aquí 100 años? ¿o tendremos otra cosa? ese es el gran ese es el gran problema de bitcoin y la fragilidad de bitcoin viene más por su soporte y por la tecnología hasta cierto punto con componentes de fragilidad si vemos el aspecto largo es decir que nuestros oyentes se sitúen ahora en una escala de tiempo temporal de 5000 años oye ¿dónde estará la humanidad de aquí 1000 años? ostras no lo sé es más fácil apostar de aquí 1000 años a tener oro que no a tener bitcoin ¿sabes? y ese es el problema por ejemplo el último el último una de las últimas noticias de impacto que han salido la famosa computación cuántica que ya google parece que ha hecho una primera ha hecho ya un experimento que ha salido con éxito se calculaba en menos de 3 minutos algo que con computación convencional tardas años derivada de esto oye todo el sistema criptográfico sobre el que está montado actualmente bitcoin está basado en la computación convencional ¿hasta qué punto? no sé es una simple reflexión pero es decir pero efectivamente ¿hasta qué punto la computación cuántica va a cambiar las reglas de juego y de forma retroactiva sería capaz de modificar cosas que se han hecho en la blockchain por ejemplo es la típica cosa que efectivamente no sabes no sabes qué puede pasar en el futuro pero dicho esto yo creo que y volviendo al libro de Seifamos que me sorprende que no habíamos sacado más libros estando tú y yo en conversaciones pero volviendo al libro de Seif yo lo recomiendo y lo he recomendado a mucha gente que sé que tiene curiosidad intelectual que además él fue súper amable porque hasta me incluyó en la le ayudé a editarlo en castellano y me incluyó en los agradecimientos y yo lo recomiendo precisamente por eso porque es capaz es un libro con muy buena teoría monetaria yo hice una reseña para actualidad económica que debe correr por la web y decía esto que contiene muy buena teoría económica y monetaria y explica muy bien las posibilidades que abre el universo de blockchain ¿y el tratamiento que hace de Keynes te parece adecuado? porque yo estaba comentando un poco los libros que iba a comentar con tu podcast y con lo que hice con Pablo y tuve algún comentario por ahí diciendo mira me gustan todos los libros el único que no me gusta es este del patrón bitcoin porque el tratamiento que hace de Keynes es demasiado simplista no sé si bueno no es el objeto del libro no lo juzgaría o sea yo Seif Amos no es un intelectual de la historia del pensamiento económico Keynes es un carácter absolutamente ecléctico es un personaje muy listo muy listo con mucha visión culto un personaje además él personalmente complicado porque él era un homosexual en una sociedad como era la sociedad inglesa de mediados del siglo XX absolutamente conservadora en Cambridge Keynes además tuvo muy buen olfato y fue un gran inversor o sea así como fue un cínico en el terreno de la economía en el terreno de la inversión pues es un personaje interesante de aproximar y el problema de Keynes se resume en una línea o sea el problema de Keynes es que Keynes le pone el título a su libro la teoría general cuando el libro es una teoría hiper particular es decir Keynes extrapola un modelo de teoría general de que los gobiernos pueden pueden manipular con la oferta monetaria y la fiscal que además muchas de estas ideas tampoco son genuinamente de él él habla desde la intuición no desde desde la modelización la modelización viene luego es Hicks y los y los descendientes los que digamos muerto el maestro Keynes interpretan y montan los modelos econométricos a partir de las intuiciones que tuvo Keynes en un momento muy determinado que es en el año 36 con unas economías deprimidas con una deuda pública que no subía del 30% en ningún país con una falta ¿sabes? con unos medios que eran los que eran con una con una población que venía de una primera guerra mundial con el auge de Hitler o sea con una situación ¿sabes? Hayek lo explica muy bien en la entrevista que le hacen en el año 89 su crítica porque luego encima hay que leerse las cartas de Keynes a Hayek donde le da la razón en muchísimas y muchísimas cosas de hecho Keynes hace una de las reseñas más bonitas que hay de Camino de Servidumbre bueno la más bonita la más bonita es la que hace George Orwell que la pueden encontrar nuestros nuestros oyentes por internet pero la segunda la segunda reseña más bonita y más interesante de Camino de Servidumbre de Hayek la hace el señor Keynes y yo creo que el problema de Keynes es que fue un tipo tremendamente cínico enamorado del poder muy elitista que tenía esta idea de que bueno de que la economía iría bien siempre y cuando mandara a él que no creía en la democracia como la entendemos nosotros y que su figura se ha de entender en el tiempo en que vivió y muchas veces el gran problema cuando hablamos de estos temas es que la gente quiere interpretar figuras históricas con los estándares de hoy y ahí empiezan y surgen los problemas o sea no no le daría mayor importancia a este tema vaya si alguien quiere un buen libro sobre Keynes aconsejo la semblanza breve y diría que está en pdf en internet que hace Murray Rothbard que es además un escritor maravilloso o sea encima te ayuda a aprender a escribir Rothbard escribió muy bien sí mejor lo que pasa que comenta pues eso básicamente utiliza algunas anécdotas personales de Keynes pues para hablar de que está realmente pensado solamente en el corto plazo bueno su famosa frase de a largo plazo todos muertos y una visión de Keynes muy de vivir bueno que era muy propio su grupo de influencia allí en Cambridge de pues vivamos el presente y desde el presente se hace todo lo que pasa en el futuro me importa poco etcétera etcétera y estoy totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente el gran problema de Keynes es que se murió demasiado joven probablemente por el exceso de trabajo que comentaban y que un Keynes que hubiera vivido más allá del año de la posguerra y se hubiera metido en los años 50 probablemente habría cambiado muchos de sus de sus comentarios o de su no me cabe no me cabe la menor duda totalmente además un personaje hubiera cambiado de opinión y es el típico que en su lecho es el típico que en su lecho muere como dice que también dijo más diría yo no soy keynesiano que es verdad porque ellos superan mucho más para que el resto del mundo pues siempre tiende a simplificar hay un artículo hay un artículo muy curioso que me activas la memoria de Alan Meltzer que falleció hace poco yo le le conocí en una en una Montpeléran en Hong Kong y hay un artículo que precisamente es esto que Keynes hoy no sería keynesiano y habla como y habla de digamos del del neokeynesianismo en el aspecto monetario que es absolutamente ya es una locura aberrante y sin ningún sentido no ya económico sino ya simplemente de seguir la pura lógica y decía exactamente esto mismo que estás que estás tú remarcando acertadamente pues mira por acabar conectando con una parte ahora hablemos al final del libro que recomendarías así de amplio espectro tú que eres un grandísimo lector pero quería retomar un tema que has mencionado muy al principio de nuestra conversación que es el agua como commodity olvidada que me ha gustado mucho ese concepto ya que estamos hablando de oro hemos hablado de petróleo como materias primas etcétera háblame un poquito del agua y por qué hablas tanto de esa commodity olvidada a ver el agua tiene un paralelismo con el combustible igual que el petróleo es el combustible del sector industrial el agua es el combustible del sector agrícola pero es que aparte es una commodity tremendamente importante para la producción de energía para el sector agrícola y encima es un recurso vital para la vida para la vida y para el saneamiento urbano ¿vale? entonces dicho esto si nosotros entendemos que hay presión sobre la generación de energía hay presión sobre la producción de alimentos hay presión sobre el agua que necesitamos para mantener limpias las ciudades y la organización nos damos cuenta que igual que pasaba con el petróleo que era un bien demandado por muchos sectores en el siglo XXI el agua está en una situación en donde la presión de la demanda va a ser tremendamente fuerte ¿vale? entonces una de nuestras tesis largo plazo y que alimentan los vientos de cola de Panda Agricultural en Waterfront es precisamente el entender de qué manera podemos capturar esta tesis inversora por el agua que igual si ahora que hablabas de libros y no es un libro pero si tú te vas a la película de The Big Short que es probablemente el mejor libro escrito sobre la sobre la crisis de la subprime cuando acaba dos de los protagonistas Michael Burry y el protagonista que interpreta Brad Pitt el Hackett creo que se llama que son todos los inversores que ven claro que hay que posicionarte que hay que ponerse corto en el mercado de crédito hipotecario americano sus siguientes apuestas acaba la película rezando son la agricultura y sobre todo son la agricultura porque la agricultura es una manera de invertir en agua o sea por ejemplo cuando nosotros exportamos tomates un tomate es 80% agua o sea cuando nosotros estamos exportando frutas y verduras en un 80-70% lo que estamos exportando es agua entonces desde Panda que tenemos un 20% de exposición en agua de manera directa pero hasta un 40-45% de manera indirecta es decir por compañías que no son propiamente de tecnología de agua pero o bien tienen derechos de agua o bien tienen otro tipo de participadas con exposición en este sector básicamente aparte de que invertimos en buenas compañías es decir seguimos un buen criterio de rentabilidad con el ROIC de buena y sólida generación de fuegos de caja y procuramos entrar a unas valoraciones razonables es decir que nos permitan una gestión adecuada del riesgo con margen de seguridad ajustando lo que decías tú buscándote estrategias convexas no concavas es decir entrando muy caro y que esté expuesto a que el mercado me cambie de rumbo además de estos elementos incorporan el viento de cola de decir oye cada año nacen en el planeta tierra 82 millones de bocas ¿vale? entre 82 y 84 al año son 250.000 nuevas personas al día unas personas que además exigen una alimentación cada vez mayor más rica con proteína cárnica que ahora claro nosotros nos lo miramos desde la óptica del mundo desarrollado que igual nos hemos pasado y hombre no es bueno comer carne todos los días pero hombre para la gente que sólo se puede poner un bocado de pollo una vez al mes el poder contar e introducir la proteína cárnica en su dieta quiere decir al cabo de 20 años o de una generación ser 15 centímetros más alto compara la altura de los europeos con la altura de la gente en los países desarrollados todavía ¿no? hay todo ahí un incremento en la mejora de la dieta a nivel mundial que esto añade presión porque básicamente y no quiero aburrir con cifras pero si tú para producir 100 me invento kilocalorías de trigo necesitas medio litro de agua para producir esas mismas kilocalorías de carne de vacuno necesitas 20 litros ¿vale? con lo cual esto te da una idea de la presión que va a haber con el recurso del agua ¿no? entonces nosotros procuramos aparte de que tienes toda la demanda natural vegetativa de este crecimiento vegetativo perdón que te decía del puro avance demográfico ¿no? entonces con este mapa nosotros lo que procuramos es invertir en todas aquellas compañías que se benefician de mejores tecnologías de riego mejores tecnologías de flujo mejor aprovechamiento del agua siempre claro hablando para el sector agrícola hemos de pensar cuando hablamos de agricultura hablamos de agua y cuando hablamos de agua hablamos de agricultura porque hoy por hoy la agricultura absorbe el 70% de la demanda de agua dulce ¿vale? entonces esto es un tema olvidado pero que nosotros pues desde Panda no me quiero ni ahorrar ni alargar ni aburrir a nuestros oyentes con este tema pero sí que es una de las de las tesis centrales de nuestro fondo entendiendo esto ¿no? de que vemos un viento de cola absolutamente claro yo tengo de hecho un informe escrito sobre el agua de 32 páginas un poco explicando las principales fuerzas de oferta y demanda y por qué el agua es tan fundamental que es un tema que hemos trabajado en el equipo de manera muy extensa y que además las soluciones ligan mucho con cosas que no son familiares como los derechos de propiedad y los mecanismos de mercado en donde el título era el agua el petróleo del siglo XXI porque la economía se está desenganchando cada vez más de su adicción al petróleo y lo hemos visto con el último shock de demanda en Arabia Saudí en donde hicieron volar por los aires la mitad de la producción de la capacidad de producción de Arabia Saudí que para que nuestros oyentes se hagan una idea básicamente cuenta el 10% de la producción y se bloqueó el 5% o sea la mitad de la capacidad de Arabia Saudí o sea un 5% del total y oye el precio del petróleo pues sí que subió y tal pero no hemos tenido ni mucho menos una crisis de shock de oferta y en cambio la economía agrícola el sector primario es muy difícil desenganchable del agua hoy por hoy evidentemente que como pasa con los coches oye cada vez estamos produciendo semillas en este caso que necesitan menos consumo de agua pero son inversiones que nosotros vemos clarísimas de futuro para los próximos 15 y 25 años y vuestra tesis ahí es decir es invertir en empresas que trabajan tecnologías del agua o también está relacionada con que creéis que el precio del agua va a subir es decir estaría relacionado lo mismo que invertir en petróleo o sea la hipótesis del peak oil de que el petróleo iba a llegar a una capacidad de producción máxima y a partir de ahí pues iba a ir reduciendo ¿valoráis una especie de peak water o realmente está más relacionado con el petróleo? a mí me cuesta de imaginar a ver es difícil porque todos los regímenes caen por dos cuestiones a lo largo de la historia hay dos grandes fuerzas que echan por el suelo a cualquier régimen la corrupción y la inflación entonces la inflación de alimentos es la cosa más sensible que puede haber para cualquier país con lo cual yo no creo que además nosotros creemos en el mercado y si las cosas van bien no tiene por qué haber ni carestía de agua sí que es verdad que en algunos países pueden haber situaciones de estrés potencialmente muy peligrosas pero nuestra tesis va más por el sentido de que todas las empresas que trabajen el ahorro la eficiencia la mejora en el flujo la mejora en el regadío la eficiencia en el regadío en técnicas tecnologías y procesos que favorezcan el ahorro de agua son compañías claramente ganadoras y sectores claramente ganadoras con independencia de las fluctuaciones en el precio que además como en algunos casos están intervenidos pero realmente desde el punto de vista del papel cuando tú tienes un recurso escaso y tú quieres que ese recurso escaso se use de manera eficiente tú necesitas un precio que te reconozca los costes de producir ese bien entonces en este sentido en muchos países tristemente el precio del agua podríamos decir que está artificialmente bajo por motivos políticos lo que condiciona un consumo a veces que podría no ser que no creo no me atrevo a llamarlo irresponsable pero que sí que podría ser muchísimo más eficiente si los precios realmente reflejaran todos los costes de producción del agua por eso es tan peligroso remunicipalizar los servicios de agua por eso en fin por eso al revés es tan importante que los recursos naturales para que los podamos cuidar estén sujetos a criterios de mercado y que estén es un reto pero que cuenten con una eficiente asignación de derechos de propiedad etc ya te digo que estoy sintetizando un tema que la última vez que me puse a escribir sobre él hice un informe de 32 páginas pero por ahí van me gusta mucho el título del petróleo del siglo XXI porque yo creo que en el agua efectivamente le podría pasar lo mismo que le ha pasado al petróleo y por lo que decíamos de que nunca será una commodity monetaria y es que en el momento en que el precio del petróleo empezó a subir mucho fue lo que estimuló precisamente la aparición de tecnologías innovadoras como es el fracking y es lo que ha forzado a los propios países productores que tienen el petróleo que lo pueden producir de una forma mucho más barata a bajar deliberadamente o sea a inundar el mercado de oferta precisamente para intentar sacar del mercado a todas estas nuevas empresas que intentan producir petróleo de una forma más costosa en el agua obviamente si el precio subiera efectivamente como tú comentabas pues está claro que habría un enorme incentivo a trabajar mucho más la generación de agua dulce por otras vías el problema es eso cuando tienes un precio intervenido que no estimula ni el ahorro ni la búsqueda de tecnologías más eficientes totalmente o sea que por ahí efectivamente totalmente de acuerdo con tu similitud con el petróleo y en el resumen que hace especialmente refuerzas esta idea de por eso estamos con esta tesis invertida en estas compañías en el que bueno que ya están bien posicionadas para llevar a cabo toda esta especie de entre comillas fracking del agua es un poco el resumen capaz de compañías capaces de con este ahorro en el fondo cuando tú estás ahorrando agua como cuando estás ahorrando petróleo lo que estás haciendo es multiplicando la oferta disponible fantástico pues Luis ya por finalizar me gustaría tú que eres un lector de un bagaje amplísimo por cierto además recomiendo a todos nuestros oyentes que queráis hacer el seguimiento de Luis tienes por un lado la cuenta de Twitter que creo que la tienes muy activa sí ahora es verdad que procuro hablar casi si tuviera que hacer algún algún blog lo titularía yo creo finanzas y literatura y procuro hablar de esto de un poco de mercado sobre todo de temas que me interesan porque muchas veces pues temas de agua de agricultura pues que voy siguiendo y luego tema de la lectura que además yo creo que forma parte de tú Juan corrígeme si me equivoco pero creo que estarás de acuerdo de que al final oye forma parte de lo que los ingleses llaman el job description o sea no hay más yo me lo tomo al menos a veces la gente me dice ostras es que eres un lector muy disciplinado y yo no no es que yo me lo tomo como una parte intrínseca de mi trabajo pues en twitter en torrasluis esta es la cuenta de Luis y luego además tienes en medium.com también tienes un blog donde vas publicando artículos ahí normalmente lo utilizo como un repositorio de algunas reseñas que no interesan en actualidad económica o que se escapan de donde he escrito reseñas que me va muy bien porque me mantiene entre comillas esta disciplina lectora y los pongo ahí pero si no también tengo ahora solo que lo tendría que actualizar pero tengo un repositorio con todas mis mis reseñas en un wordpress que lo que quiero es en algún momento tengo pendiente la asignatura de hacer seguramente un blog en donde pueda poner todo este material de manera más ordenada ¿sabes? de finanzas y literatura además está muy relacionada en muchos casos pues pondremos todos los enlaces para que la gente que quiera profundizar lo tenga ahí y ya para acabar lo que te decía si tuvieras que quedarte fíjate lo difícil que te pongo la pregunta y por eso tiene que ser algo que sea puramente intuitivo y sin haberlo preparado después de tu de tu amplísima bagaje como lector impenitente y tal ¿cuáles serían si me tuvieras que decir tres libros y tampoco tiene que ser necesariamente de finanzas pero ¿qué tres libros tú recomendarías para leer casi en los próximos seis meses para la gente que aún no los haya leído obviamente es una pregunta y complicada complicada es muy complicado siempre elegir es muy difícil a mí esto del mejor tal tal nunca me ha gustado pero bueno es un poco simplemente pues mira a bote pronto me surge me he estado leyendo ahora la última biografía de Churchill de Andrew Roberts que además pude estar justo ayer estaba por temas profesionales en Madrid y pude estar con él porque nos conocemos que me lo presentó en su día Niall Ferguson y ha escrito una biografía de Churchill de 1500 páginas y no exagero entonces no recomendaría este libro pero sí que recomendaría un libro delicioso corto breve sintético que se llama Churchill de Paul Johnson que es un libro sobre la resiliencia humana y muy interesante para cualquier inversor o sea al final hace pensar por ejemplo en el Principles de Ray Dalio la parte bonita que es la primera cuando Dalio explica su trayectoria como inversor y sobre todo sus patacazos como inversor y cómo se sufre cuando los mercados caen pues esta pequeña biografía de Churchill está muy bien porque Churchill fue una persona tremendamente enérgica con una fortaleza y una resiliencia muy buena y ya veréis que es una lectura es una lectura con bueno con su corta pero tremendamente nutritiva e intensa y mira me ha venido así un poco a bote pronto por mi encuentro de ayer otro pero es que claro me vienen a la mente libros que tampoco creo que descubra nada pero yo por ejemplo este verano me he leído por creo que tercera vez Meditaciones de Marco Aurelio que yo como decíamos como hemos citado antes yo creo que es uno de los grandes libros de psicología inversora yo creo que es un libro que te hace pensar y como es un libro que te hace pensar yo creo que es un libro que va muy bien para reflexionar sobre tu tu propio perfil de riesgo ligado con este con el pensamiento estoico el otro que es que es que es delicioso y no puedo dejar de recomendarlo es el de el de sobre la brevedad de la vida de Seneca que además es Tocayo ¿no? Lucio Lucio Seneca cordobés que mejor con cordobés para hablar del arte del arte de vivir y además hay una sí perdona Luis una cosa importante con los clásicos ediciones concretas porque yo me encuentro cuando vas a buscar uno o sea cambia muchísimo la edición la edición meditaciones yo me lo he leído tres veces para mí la mejor sigue siendo la de cátedra que además tiene un estudio preliminar notable luego de Seneca que está en internet no lo recomiendo vale la pena sacarse la edición de acantilado delicioso un librito corto breve y muy bueno luego me sale del alma también por ejemplo un libro que yo encuentro revelador que es Un mundo feliz de Huxley también yo creo que es una lectura esencial corta breve y de estas que hace pensar de verdad y luego así me sale me salen recomendar lecturas de método curiosamente o sea libros que no van de un tema concreto sino que van de cómo pensar entonces en este sentido yo creo que por ejemplo cualquiera que haya tenga un bagaje de lectura notable y quiera ir un poco a explorar los límites del saber mis series del historicismo perdón de Popper yo creo que es una gran lectura y creo que con cualquier mente despierta sabrá ver las implicaciones que tiene también para el mundo de la inversión y el debate epistemológico que hemos ido mencionando aquí teoría y historia de Mises y de Counter Revolution of Science de Hayek para los no digamos para los no tan iniciados yo creo que por ejemplo pues Skin in the Game de Taleb pues yo creo que es que es un gran libro y yo creo yo estoy llegando a ver Juan corrígeme si me equivoco pero yo creo que la triología incerto no pasa nada si empiezas por el final y la gente que todavía no se ha leído el cisne negro yo he hecho la prueba con un par de conocidos que les he recomendado el Skin in the Game sin que se hubieran leído nada antes ningún trabajo previo de Taleb y es un experimento que me ha salido bien me ha salido relativamente bien sí sí a él le preguntan en qué orden y él dice aleatorio o sea para leerlo es una obra fractal claro luego más que recomendar libros me surge de dentro recomendar géneros entonces yo recomendaría o recomiendo mucho porque lo hago leer biografías leer biografías ya sean memorias escritas por uno mismo personales o biografías por conocer los errores los hábitos yo últimamente pues me he leído desde mi fetiche que es Sigmund Warburg el High Financer que es una biografía fantástica de Nyle Ferguson la biografía que hace Ferguson también a la familia Rothschild en dos volúmenes es una lectura deliciosa pero podría decir varios personajes luego obviamente por mi interés en China pues leerme yo creo que es bueno porque es una manera de aprender historia de una manera muy divertida Fouché de Stefan Zweig otra biografía pero también aprendes de una persona sus hábitos como pensaba yo por ejemplo he leído muchas biografías de Kennedy que la mayoría son relativamente buenas Robert Dalek tiene una muy buena escrita y aprendes de personajes que hayan hecho cosas que hayan tenido una vida en donde haya tenido que tomar decisiones y se hayan equivocado son lecturas que por un lado te permiten desconectar de tu día a día pero por otro lado dices ostras estoy leyendo una cosa que me es nutritiva porque me puedo sacar lecciones para mí Benjamin Franklin célebremente tiene una biografía deliciosa que también hay una edición excelente en cátedra y pero tú ¿qué opinas de la falacia narrativa aplicada a las biografías? quiere decir que el problema que tenemos siempre cuando nosotros vimos reconstruimos nuestro pasado siempre es verdad que vamos a tender a interpretarlo desde el presente cuando uno es que sea una autobiografía o una biografía va a tender siempre a sesgarla hacia cosas que no sé hasta qué punto pero te hago el challenge ¿en qué te cambia que estés leyendo un libro de ficción o no ficción? si es un buen libro ¿en qué te afecta? cuando estás leyendo historia que sabes que en el fondo es una interpretación de los hechos como otra cualquiera en el fondo cuando tú lo que buscas es teoría ¿qué te afecta que sea un libro de ficción o no ficción? ¿en qué cambia? es lo que decía antes o sea podemos aprender muchísima teoría del comportamiento leyendo grandes novelas como como la mujer justa de Sandor Maray o Guerra y paz que hemos citado antes aquello es ficción es una es falacia narrativa 100% y en cambio está lleno de buena teoría de todo desde la condición humana hasta ¿sabes? de cómo movernos los libros que te hacen pensar entonces entramos ya sé que esto es casi metafísico pero muchas veces la distinción entre ficción y no ficción bueno si uno lee por ejemplo los libros de de Julian Barnes Julian Barnes tiene un libro que a mí me encantó que es El loro de Flavert ¿vale? entonces El loro de Flavert es un libro muy innovador porque te explica la biografía de Flavert es factualmente correcto en todo lo que explica o en la mayoría de cosas que explica pero claro como hay muchísimas cosas que no sabemos y que el autor quería explicar pues se inventa un personaje que investiga la vida de este hombre y le permite digamos cubrir los vacíos y también echarle salsa al libro ¿no? con lo cual al final yo creo que lo que cuando leemos y cuando leemos historia lo que hemos de pedir es leer buenos libros ¿no? o sea por ejemplo Ferguson la última vez que me vi con él decía que al final la historia es el estudio de la comedia de la vida por eso hay que leerla con sentido del humor ¿no? pero teniendo en cuenta de que igual hay más verdad en Hamlet de Shakespeare que es una obra de ficción que en el último libro de el no sé tertuliano Equix de la sexta noche entre comillas no digo nombre pero igual te es mucho más interesante leerte el Quijote que leerte el último libro de yo que sé ¿sabes? entonces no estoy a veces tan seguro de que esta distinción ficción no ficción otra cosa es que estemos en el terreno del ensayo de yo que sé de sistemas complejos o de economía o de gestión del riesgo o de matemáticas o de filosofía ¿no? a mí por ejemplo me gusta mucho leer a veces libros sobre matemáticas y en acantilado han salido muy buenos libros de matemáticas o de ciencias puras ¿no? porque el método científico en las ciencias puras no está tan pervertido como en las ciencias sociales ¿no? entonces por ejemplo uno se puede leer que por cierto te encantará Lo que no podemos saber de Marcus Dussatoy que es un ensayo monumental de un matemático creo que es inglés él está en Oxford y precisamente explora los límites del saber en el campo de las matemáticas la física obviamente cita Popper cita Taleb creo recordar a Popper seguro entonces bueno son libros que estos bien construidos ¿no? pero en el tema de las ciencias sociales casi prefiero a veces un libro que no me engañe y que sepa ya que es literatura ¿sabes? que es ficción que el autor es consciente de la falacia narrativa que no ¿sabes? el típico ensayo pretencioso de sociología en donde lo que hay es una interpretación personal y subjetiva de los hechos y en donde efectivamente está todo impregnado de falacia narrativa ¿no? todo es ser conscientes de el género y el ámbito en el que nos movemos pero una yo esto lo he aprendido de mi madre porque no lo tenía yo no no leía novela hasta que mi madre que es una gran lectora de novelas me empezó a recomendar muy buenos libros y me di cuenta que no puede aprender tanto más de una buena novela que de que de un ensayo yo que sé como como pensar deprisa o pensar despacio o de la lectura del del gisne negro ¿no? hay uno que no has mencionado y que te he leído en un artículo y que justo tengo uno de mis pendientes recientemente porque además lo recomienda Fernando Encinar muchísimo que es El mundo de ayer de Stefan Suay una maravilla que no lo has mencionado pero que es una maravilla para mí es uno es una yo diría así confesando ahora a calzón quitado te diré que creo que es uno de los primeros libros en los que yo creo que me he emocionado leyendo los últimos capítulos y de estar visiblemente afectado por la lectura cuando lo leí la primera vez que lo leí pues debía tener 28 o 29 años yo creo que andaba todavía era mi época de consultor y recomendación de mi madre y bueno yo creo que es un libro que debería de ser obligatorio en la ESO sin duda para conocer la historia del suicidio europeo y y y y también trabajar en sentido positivo la identidad europea a lo que nos une libro maravilloso ¿cuántas horas le destinas toda la lectura semanalmente? porque claro es que debe ser algo enorme o sea no veo la tele tengo ahora yo creo que nos estamos alargando pero hasta tengo una pequeña nota con con mis cuatro pinceladas de que me hacen ser un lector efectivo ¿no? pero básicamente procuro a no ser que vuelva de Madrid tarde o haya tenido un viaje o demás pero yo procuro uno no soy perezoso a la hora de ponerme a leer es decir si tengo 15 minutos los aprovecho y leo o sea que yo sabes de que aunque tenga periodos cortos los aprovecho y leo y luego antes de ir a dormir procuro leer y la verdad es que por poco que te vayas a dormir a las 12 una que tampoco pasa nada pues te quedan dos horas bien buenas para para la lectura la verdad y leer dos horas al día te da tranquilamente para leer uno y dos libros a la semana si eres disciplinado luego hay libros que te los lees más rápido porque son libros que dominas la materia dominas las fuentes que están citadas entonces es un libro que fácilmente ubicas en tu ecosistema mental con lo cual te es mucho más fácil y dices oye esto ya me lo sé me lo sé me lo sé y mira aquí hay un ejemplo nuevo que no conocía o aquí hay una idea que me la están reformulando de otra manera que me parece interesante y enriquecedora entonces me paro un poco más y luego hay libros que son ex novo o que pueden sabes te pueden venir más de nuevo y le dedicas pues es una lectura que igual te lleva dos semanas ¿no? depende ahora por ejemplo la biografía esta de Churchill de Roberts pues vamos cuando me cayó en las manos me fui directamente al capítulo en el que en el que Churchill se equivoca con la fijación del tipo de cambio con la libra y el oro en el año 25 y me zampé ese capítulo lo primero y me interesó pues el Churchill como jefe del exchequeror si realmente sabes qué política fiscal siguió y estoy ahora con leyéndome digamos las partes porque al ya conocer un poco la vida del personaje pues me centro en los episodios que más me gustan ¿no? y más me interesan oye ¿y los enemigos del comercio que te parece? Librazo Escotao Librazo una pena una pena que no que yo estoy convencido de que si Escotao fuera anglosajón yo creo que estaríamos hablando de un libro para mí muchísimo más clarividente que el Sapiens de Harari por ejemplo que tan famoso se ha hecho y que en cambio realmente explica la evolución de las civilizaciones humanas entendiendo que el motor de la civilización son las ideas y el ahorro y eso te lo da Escotado como te lo da Maklosky que yo creo que son dos obras que transitan en paralelo la trilogía de Maklosky es una maravilla también pero una maravilla yo la tengo leída a trozos la tengo en casa el primer volumen me lo leí entero porque tuve la suerte de entrevistar a Diedre Maklosky pero los otros volúmenes me he leído los fragmentos a veces que me han parecido más interesantes y demás y vamos la obra de los enemigos del comercio escotado es una obra importante y además es una obra que transmite una idea muy potente que es que el comunismo no empieza con Marx y no acaba con la caída del muro de Berlín o sea esta tentación de generar sociedades prosaicas es decir en donde prevalece la idea de que el planificador puede controlar el entorno humano y que no y que podemos la fatal arrogancia de que podemos entender los órdenes espontáneos pues esta idea predomina sobre la sociedad sobre la inteligencia práctica del hombre de negocios ¿vale? del comerciante y que el comercio y la experiencia guían la teoría y no al revés pues esto es una constante en el mundo y que fija y puede explicar como otros elementos porque no es el único pero te explica los vaivenes a largo plazo de las grandes civilizaciones humanas y es un libro de una obra brutal igual que la obra de Jesús Huerta de Soto que es una obra intelectual pero de primerísimo orden y de tantos otros pensadores que igual a veces suenan menos pero porque tienen una obra intelectual de primer orden sí, sí Oye Luis pues muchísimas gracias por esta conversación tan apasionante hemos tocado muchísimos temas nos ha dado para poder derivar hacia campos que no estaban previstos la verdad es que conversar contigo siempre es un verdadero placer ¿puedo? Agradecer agradecer tu tiempo y te emplazo porque creo que como siempre han quedado temas muy interesantes y podemos haber profundizado más y seguro que en el futuro probablemente tengamos la oportunidad de poder hacer otra grabación venir y poder profundizar en esos otros temas Cuando quieras quizás me sabe mal que igual hemos hablado de muchísimos temas igual nos hemos dejado algún tema específicamente de cómo abordar este problema de la inversión que a mí me gusta además llamarlo así el problema de la inversión de cómo configurar una buena cartera de inversión en donde oye qué hacer qué pasas pero sin duda queda emplazado para otro día como si otro día hemos de hablar solo de libros que yo sé que ahí también bueno será conversación de dos porque esto es un ejercicio de dos pues lo he dicho Luis muchísimas gracias por esta conversación y nada hasta pronto gracias a ti por tu confianza y hasta y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video